Atención, mensaje importante para todos aquellos que queremos el bienestar de los perros. Este vídeo viene calentito, no te lo pierdas. ¡Arrancamos! ¿Qué tal familia naranja? Quiero poner el foco en una situación que tristemente se repite más de lo que a uno le gustaría y es el de aquellas personas que se dedican a vender cachorros con menos de 8 semanas de vida. Ahora, escuchadme, es muy importante que un cachorro permanezca con su mamá y hermanos hasta mínimo las 8 semanas de vida para poder completar correctamente su aprendizaje social. Separar a un cachorrito antes de tiempo de la camada puede implicar el que el día de mañana tengamos un perro con serios problemas de comportamiento, con problemas de relación con otros perros, perros que no controlan la mordida, perros a los que les cuesta una barbaridad ser autónomos. ¿Por qué? Porque cuando tenían que haber aprendido eso con su mamá y hermanos, fueron separados antes de tiempo. Así que, súper importante, todos aquellos que estéis pensando en tener algún cachorro en un momento determinado, muy importante, mínimo con 8 semanas de vida. ¿Con qué argumento juegan estos malos criadores o estos juntaperros, por llamarlos de alguna manera? Con el siguiente. Es que la madre ya rechazaba a los cachorros y tuve que venderlos. Vamos a ver, cualquier persona con un mínimo de conocimiento y experiencia en la cría sabe que un cachorro a partir de los 25 o 26 días, más o menos orientativamente, ya tienen dientecitos y hacen daño a la mamá cuando quieren mamar. Y la madre tiende a gruñirlos, marcarlos y rechazarlos en cierta manera. Por eso, en este momento es importante hacer la transición de la teta al pienso. El perro va a pasar de alimentarse mamando de la madre a comer bolitas de pienso starter. Son bolitas muy pequeñitas, muy pequeñitas, humedecidas en agua tibia, para que el perro vaya comiendo de manera autónoma. Pero, a pesar de esto, hay que mantener a la camada unida hasta las 8 semanas. De pronto no tenemos a los cachorros constantemente con la madre, porque los cachorros van a ver un biberón con patas y van a molestar a la madre constantemente y la madre se puede llegar a estresar, marcar a los cachorros. Pero hay que mantener a la camada unida, sobre todo con los hermanos, para completar ese aprendizaje social. No adoptéis un perro, no compréis un perro con menos de 8 semanas. A ver, si de pronto vais a una perrera o a una protectora y es un cachorro que han abandonado en un cubo de basura o que han encontrado en tal sitio y tiene un mes, bueno, pues no queda más remedio. Pero si podéis elegir que los perros estén con la mamá y los hermanos, sobre todo con los hermanos, hasta las 8 semanas de vida. ¿Ok? Y por favor, no os dejéis embaucar por esta gentuza, que son auténticos manipuladores, que argumentan el, bueno, si no te llevas al cachorro, voy a matar a los cachorros, porque yo no puedo tenerlos. Porque, sí, sí, creedme, hay gente que maneja estos argumentos en una camada y si no os lleváis a los cachorros, yo voy a matar a los cachorros. Claro, hay buenas personas que, empujadas por su conciencia, adquieren esos cachorros, porque ¿cómo van a dejarlos morir? Y esta gentuza juega con esa carta. O sea, buenas personas que hipotecan su vida con un perro que posiblemente tenga problemas de comportamiento durante 15 años, que vaya a vivir el perro, por culpa de un sinvergüenza que hace mal las cosas. Y además, si adquirimos estos perros empujados por la pena, esta gentuza va a seguir haciendo lo mismo. Porque lo que hacen está confirmado. Yo traigo una camada no deseada al mundo, o deseada, vendo los perros con un mes, la gente me los compra, voy a seguir haciéndolo. Si no hay una consecuencia negativa para mí, voy a seguir haciéndolo. Con lo cual, esto se va a perpetuar. Así que, ¿queréis un cachorro con 8 semanas? ¿Dais con un sinvergüenza que os dice que con un mes os lo tiene que dar, porque si no lo va a abandonar o lo va a matar? Id a la policía a denunciar este hecho. Además, ahora con la nueva ley de protección animal, poca broma con la gente que críe sin autorización, sin control, poca broma. Si dais con un tipejo de estos, lo denunciáis. Para que no siga haciendo lo mismo. ¿Ok? Y los cachorros hasta las 8 semanas con la mamá y hermanos. Contadme en comentarios, ¿con qué edad llegó vuestro cachorro a casa? Contádmelo en comentarios. Qué a gusto me he quedado con estos vídeos, ¿eh? A veces estos vídeos de desahogo me vienen muy bien. Muy bien, son como una terapia para mí. Like si os ha gustado, compartir con vuestros amigos, suscribiros al canal y recordad, paciencia, constancia, actitud positiva y los cachorritos hasta las 8 semanas con la madre y hermanos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Hacemos equipo con nuestros perros. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!